La dimisión de la directora de la Guardia Civil por la imputación de su marido en el caso Ere, el rechazo de la moción de censura presentada por Vox y el escándalo de las fiestas con alcohol en la sede de los antidisturbios que se celebran desde la pandemia. Todo esto te lo contamos en solo dos minutos en Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2023. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha dimitido este miércoles tras la imputación de su marido en una investigación por el supuesto desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a este último, una pieza vinculada al caso de los ERE en Andalucía. La dimisión también coincide en el tiempo con el estallido de dos casos de corrupción que afectan de lleno al Instituto Armado, los casos Mediador y Cuarteles, y por los que se investigan a distintos mandos. Su sustituta será Mercedes González, actual delegada del Gobierno en Madrid. Hoy además se ha celebrado la segunda sesión de la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez y con Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción, como se esperaba, por 201 votos en contra de PSOE, Podemos, Esquerra, PNV, Bildu, Juntspercat, PDCAT, BNGA, Coalición Canaria, Más País y Compromís, 91 abstenciones del PP y los únicos apoyos de los 52 votos a favor de Vox, además del apoyo, por sorpresa, del exdiputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero. Para terminar hoy en The Objective, destapamos un nuevo escándalo en el seno de la Policía Nacional. Distintos mandos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y de la Jefatura de las Unidades de Intervención Policial, los conocidos antidisturbios, vienen celebrando desde hace al menos tres años fiestas en la sede central de estos últimos en el Complejo Policial de Moratalaz, en Madrid, según revelan fuentes policiales a The Objective. Estas fuentes sitúan el inicio de estos encuentros en marzo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana.